Y me pongo luz. Y se me ha ido ya. A mi no, lo sigo teniendo ahí tío. Ahora, ahora, ahora si se ha caído. joder pero si tiene palanca de los dos lados porque no funciona tío a ver me gusta el paisaje de ahí sabéis el pentágono va a reducir el número de generales porque un poco a uno de los mandamases se le ocurrió la idea de una torreta ahí arriba me lo está apareciendo a mi tío van 5,2 si hay como una torreta no es que no llego de libros y parece eso es una torreta de un grupo de objetivos me acabo de marcar nos cargamos a lo de ahí no o qué hay coches con armas ojo tengo el sniper puesto tío pero no veo a nadie todavía a la derecha hay un tío detrás de un montículo de basura pero no le veo yo ya 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 le tengo ya le tengo cargatelo está solo ese ha muerto uno les hemos molestado pues sabe que se ha enterado en las motos hay otro por aquí nos están queriendo las tropas enemigas nos están viendo nos están viendo por la derecha tío Vamos a ver que estamos aquí ¡Vamos a desequilibrarles 100 mandas! ¡Disparen! ¡Pues de mierda! ¡Mierda, joder! ¡Lo tengo! ¡Uno menos! ¡Hola! ¡Me he dado una granada, tío! Me he quedado como la madre del rey ¡Ya te veo, ya! ¡Tú retorcidos por un lado! ¡Joder! La próxima vez procura evitar que me disparen ¡Machatea, amigo! ¡Eliminado! ¡Aún ya nací esos putos! ¡Ya se largaron! ¡Ya no están alerta! ¡Volvamos al trabajo! ¡Granada! ¡Pero, joder! ¿El cabrón es el que está metido en un este blindado o qué, tío? ¡No se ve, tío! ¡Está como en la... ahí! ¡Buena! ¡Ya está! ¡Joder, qué pesado! ¡Aquí hay puntos verdes, eh! ¡Aquí hay municiones! ¡Entro por el lado este del garaje! ¡Que la torreta... la torreta no está pilotada por nadie, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Este tío ya es historia! ¡Que da que hay dentro del coche! ¡En el... hay dentro del edificio, vas! ¡Casi me... me crujen! ¡Hay un este, tío! ¡Has visto uno detrás! ¡Va a flotar eso, eh! ¡Apártate! ¡Fuera de ahí, rápido! ¡A fondo hay uno! ¡Va a flotar eso! ¡Tío, coño, coño! ¡Cño, coño, coño! ¿Dónde están? ¡Eliminé a los dos! ¡No! ¡Dios! ¡Ya veo! ¡Joder, joder, tío! ¿Qué está pasando aquí? ¡Aa, chocho! ¡Va a flotar eso! ¡Los fotos que están en mi dos también están fuera de nuestra casa! ¡Un enemigo menos! ¡Más de una puta! ¡Hasta allá! ¡Sí, claro! ¡Ya me he cargado ya todo! ¡¿Sabes?! ¡Y la verdad es que... ¡Nada! 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 ¡Todo está el coche! ¡Eliminado! ¡Ve cago en Satan! ¡Dottería la justas! ¡Torón! ¡Donde el depósito de combustible! ¡Cuidado! ¡Hay otro fondo! ¡Hoder, joder! ¡Dios que había cogido la... ¡La...! ¡La...! ¡Están explotando coches! ¡Dios mío! ¡Va a explotar! ¡Ah, sí, sí, explotan! ¡Va a explotar! Acabo de decir, tío ¡Hacemos de enes de coches! ¡La modalidad tiene que estar por aquí, ¿no? ¡Pues estar arriba! ¡Ya me imagino, tío! ¡No lo sé! ¡Sí, tío! ¡Hay unas escaleras aquí! ¡Hay un tío ahí, al fondo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, la azorea! ¡Sí, arriba, la azorea! ¡Liquidado! ¡Pues ir ahí abajo, ¿no? ¡Por aquí hay una medalla del cártel! ¡Algún pocos! ¡Pues ya la medalla del cártel! ¡Dime que esto se... ¡Sí, sí! ¡Ahora la cojo! ¡Pues ya la medalla del cártel! ¡Pues ya la medalla del cártel! ¡Qué coche más pijo! ¡Y hay un puto condón! ¡Un condón! ¡Perdón! ¡Quería decir dos putos condones! ¡Eso confirmaría que es el coche de Yuri y Polito! ¡El coche está de puta madre, aunque venga con condones incluidos! Nunca he entendido el rollo pijo con los narcos Te compras un cochazo carísimo, le metes llantas cromadas Y lo conduces por las mismas ciudades polvorientas de siempre ¡Mueres de ganas de tener un coche de estos, ¿no? Coche pijo, traje pijo, pero la misma calle de siempre ¿Para qué? ¡Eh! Ya sé lo que quiero, tío Adiós, abajo ¡Adiós! Esto se conduce que te cagas, tú ¡Pues que no las cosas verdes, tío! ¡Pues son puntos! ¿Punto de qué? ¡Poneos el cinturón! ¡Punto palomo subir las habilidades, tú! ¡Poneos el cinturón! El coche hay que cogerlo, ahí el otro tiene que coger, entregan la misión, la visa está para el coche, he tenido un problema, he dado marcha atrás, no he visto coche y me lo llevaba por delante, básicamente, está jodido, más, cambia en el aire, venga te seguimos te va para delante, te lo llevo, te voy con el, te ha hecho mierdas, te lo digo Chau Chau